Queríamos hacer una valoración ante los medios de comunicación y este es el motivo por el que nos encontramos. Quiero señalar cuatro aspectos que el Observatorio Estatal de la Dependencia ha señalado respecto de Castilla y León. En primer lugar, que Castilla y León vuelve a ser la comunidad autónoma mejor valorada, con 9,3 puntos, lo que supone una mejora respecto al año anterior, que fue del 8,9, la segunda mejor está a más de un punto de diferencia y Castilla y León duplica la valoración media nacional, que está en un 4,6, teniendo en cuenta, además, que la valoración media nacional, este 4,6, es inferior a la valoración media que hubo hace un año, que fue un 4,9, es decir, la mayoría desciende en su valoración y Castilla y León, teniendo una valoración muy positiva, mejora. Por undécima vez consecutiva, Castilla y León lidera la puntuación. También desde la aprobación de la nueva escala, que fue en diciembre del 2015, que se variaron los criterios, Castilla y León ha sido la comunidad más valorada y ha seguido mejorando a partir de una valoración de por sí ya muy elevada. Por recordar, en el año 2015 la valoración fue de 8,6, en el año 2016 de 8,9 y ahora ya tenemos este 9,3 en 2017. Lo que pone de manifiesto y es lo que quiero poner en valor es que, a pesar de tener una valoración muy positiva y siendo unos resultados muy buenos, sigue existiendo y ha existido margen y posibilidades para seguir mejorando. Y es lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y por ello hoy conocemos la valoración del año 2017, que es un 9,3, estamos a 21 de marzo, pero el 15 de febrero del 2015, del 2018, perdón, firmaba el presidente de la Junta de Castilla y León un acuerdo en el marco del diálogo social, precisamente para seguir mejorando la atención a la dependencia, para seguir mejorando la atención a nuestras personas dependientes, con un objetivo, mejorar la teleasistencia, la básica y la avanzada, mejorar el servicio de ayuda a domicilio, reducir los copagos de las personas dependientes, incluso garantizando a los de menores rentas que tanto la teleasistencia como la ayuda a domicilio sea gratuita o que las personas que viven solas y reciben ingresos por debajo de 700 euros tengan la ayuda a domicilio gratuita. Este acuerdo en el marco del diálogo social lo hemos refrendado y acordado también con la Federación Regional de Municipios y Provincias y, por tanto, tenemos para este 2018 objetivos para seguir aún mejorando, aunque tenemos una nota muy positiva y la mejor de España, que es un 9,3. Este acuerdo con el diálogo social también contemplaba un presupuesto de 31 millones de euros. En segundo lugar, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes sitúa a Castilla y León como la única comunidad con plena atención. 98,6% de personas atendidas, más de 23 puntos por encima de la media nacional. Y esto podemos concluir que prácticamente en Castilla y León no existe lista de espera, es un 1,4%. Y ello teniendo en cuenta que el número de solicitudes durante el año 2017 han crecido, un 4,29% respecto al anterior año. Es decir, han entrado 5.000 nuevas solicitudes y que entren 5.000 solicitudes y que el porcentaje de limbo o lista de espera sea un 1,4%. Eso nos quiere decir y nos dicen, de hecho, en este informe, pues que somos eficaces en la gestión también. Y es por ello que Castilla y León lidera, y así lo reconoce el informe, el porcentaje de personas beneficiarias respecto de la población potencialmente dependiente, con un 13%, superando la media nacional del 9,25%. Destaca así mismo el informe la evolución positiva de la comunidad autónoma respecto a sí misma al alcanzar en 2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia, con 15 dependientes por 1.000 habitantes. A 31 de diciembre de 2017, Castilla y León atendía a 88.709 personas, 3.408 más que el año anterior. Esto supone un incremento de un 4% respecto del año pasado. Estas más de 88.700 personas, que también hay que destacarlo, recibieron 115.507 prestaciones. Supone que casi 26.800 personas con dependencia recibieron dos prestaciones, con una ratio de prestaciones por persona beneficiaria del 1,30%, también superior a la media estatal del 1,23. En tercer lugar, destaca nuevamente que Castilla y León es la comunidad autónoma que más empleos genera en dependencia. Por cada millón de euros invertido de gasto público, genera 50 empleos por cada millón de euros invertidos. La media nacional se sitúa en unos 36 empleos por cada millón de euros invertidos. Este ratio elevado permite la existencia de más de 26.000 personas trabajando en servicios vinculados a la dependencia, con la creación, que lo recoge el informe también, en 2017 de casi 2.000 empleos nuevos directos. Otro dato favorable es el porcentaje de retorno económico sobre el total del gasto público realizado en dependencia, que es de 29,1%. Esto quiere decir que más de 29 millones de euros vuelven al erario público, que es un retorno también económico y positivo. La alta creación de empleo y la elevada tasa de retorno deriva, según el informe, del incremento del número de personas atendidas durante este año 2017 y también de basar la atención en los servicios. Y otro dato relevante es que el 79% de las personas dependientes recibe servicios profesionales aquí en Castilla y León directamente o a través de prestación vinculada al servicio. Y, en cuarto lugar, Castilla y León destina 180,59 euros de gasto público por habitante, muy por encima también de la media estatal, que es de 129,75 euros, lo que supone un incremento de más del 8% respecto del pasado año. Y otro dato que reconoce el esfuerzo económico de Castilla y León en dependencia es el que se refiere al gasto medio anual por persona potencialmente dependiente, que en España se sitúa en 591 euros y año, y en Castilla y León en 756,18 euros, es decir, casi un 28% más. En definitiva, como aspectos del informe más destacados, somos, de nuevo, la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia en España, al contar con la mejor nota con diferencia. Somos la única comunidad que atiende prácticamente a todos los dependientes, alcanzando de esta forma la plena atención. Somos la que más empleo crea en dependencia, más de 50 empleos por millón de euros invertido. Y también la comunidad autónoma, que con mayor agilidad está aplicando la atención a las personas, sin que exista lista de espera, existiendo la gestión normal de altas y bajas. Y el informe, además, destaca también el avance de Castilla y León en los últimos años. Todo ello confirma el buen camino que estamos siguiendo, que nos sitúa siempre como una comunidad de referencia a nivel nacional. Hay otros datos de apoyo que se recogen en el informe, que muy brevemente los voy a detallar, porque lo tienen ustedes en la nota de prensa. Es que Castilla y León destaca y obtiene máxima puntuación en tres parámetros. En personas beneficiarias sobre el total de la población potencialmente dependiente, se sitúa con un 13,02% frente al 9% de media nacional. En segundo lugar, en personas con derecho pendientes de atención, el limbo se sitúa con 1,4% frente a un 24,5% de media. En tercer lugar, el empleo generado en dependencia, con un 50,4% empleos directos vinculados al servicio de ayuda a domicilio, por cada millón de euros de gasto público en 2017, frente a los 36,1% de media nacional. Junto a ello, Castilla y León es una comunidad autónoma en la que el dictamen entiende que se produce una integración efectiva entre la red de servicios sociales básicos, es decir, la dependencia está perfectamente integrada en la red de servicios sociales, que es una de las comunidades autónomas en las que el dictamen entiende que hay transparencia y cuentas claras, ya que hacemos público el certificado de financiación y otra información solicitada y que, además, es una de las comunidades autónomas en las que el dictamen valora que existen sistemas de información en tiempo real y modelo de seguimiento sistematizado. Esto es un poco, en resumen, un informe bastante extenso que ha sido presentado esta mañana y que, como digo, Castilla y León, de 14 indicadores que se evalúan, en 12 de ellos hemos obtenido la máxima puntuación, que es un punto, en dos de ellos hemos obtenido medio punto, esto quiere decir que hemos obtenido un 13 sobre 14, lo que se traduce en un 9,3 sobre 10, teniendo, como decía, cinco puntos de diferencia sobre la media estatal, que ha sido de un 4,6. Gracias por ver el video.